MARAVILLOSA MANIFESTACIÓN DEL PODER DEL PERDÓN 24, 53. PECUDEI. Significa cuentas de. Comentario introductorio. Mosé coloca la pantalla en la entrada del Mishkan, pone el altar de la ofrenda de ascensión a la entrada y de la tienda y ofrece una ofrenda de ascensión y la oblación, como el Eterno ha mandado. Coloca la fuente entre la tienda y el altar y pone allí agua para lavarse. Allí se lavarán Mosé, Aarón y sus hijos antes de entrar en la tienda de la cita y antes de acercarse al altar, como el Eterno ha mandado. Erige el atrio alrededor del Mishkan y del altar y coloca la pantalla de la puerta del atrio. Así Mosé concluye la obra. Entonces la nube cubre la tienda de la cita y la gloria del Eterno llena el Mishkan. Mosé no puede entrar. Cuando la nube se eleva, los hijos de Israel parten en todos sus viajes. Si la nube no se eleva no parten. De día está la nube del Eterno sobre el Mishkan y de noche hay fuego sobre él a la vista de toda la casa de Israel, en todos sus viajes. Lectura de la Torá, Séptima Liyá, Shemot 40, 28, 38. Emplazó la cortina de la entrada del Mishkan. Colocó el altar de las ofrendas signias en la entrada de la tienda de la reunión y sobre él presentó la ofrenda de elevación y la ofrenda vegetal, tal como el Eterno le había ordenado a Mosé. Emplazó la jofaina entre la tienda de la reunión y el altar, y allí colocó agua para lavar. Mosé, Aarón y sus hijos lavaron sus manos y sus pies con ella. Al llegar a la tienda de la reunión y al acercarse al altar se lavaban, tal como el Eterno le había ordenado a Mosé. Erigió el patio alrededor de todo el Mishkan y el altar y emplazó la cortina de la entrada del patio. Y Mosé completó la obra. La nube cubrió la tienda de la reunión y la gloria del Eterno llenó el Mishkan. Mosé no podía entrar en la tienda de la reunión, pues la nube reposaba sobre ella y la gloria del Eterno colmaba el Mishkan. Cuando la nube se elevaba por encima del Mishkan, los hijos de Israel realizaban todos sus viajes. Si la nube no se elevaba, no los realizaban hasta el día que subía. Pues la nube del Eterno estaba sobre el Mishkan de día y el fuego estaba sobre él de noche, ante los ojos de toda la casa de Israel, en todos sus viajes. Comentario séptima y ya, 40, 28, 38. 40, 33. Y levantó el atrio alrededor del Mishkan y del altar, y colgó la cortina para la entrada del atrio. Así acabó Mosé la obra. Es muy importante que un líder tenga una visión del cielo para la obra del Eterno. Es muy importante que esta visión sea transmitida al pueblo. Es muy importante que el pueblo apoye esta visión y entregue sus bienes para que pueda ser una realidad. Es muy importante que haya personas capacitadas en frente de la obra del Eterno. Es muy importante que el pueblo trabaje en la obra con diligencia y sin pereza. Es muy importante tener una transparencia en la contabilidad de la obra del Eterno. Es muy importante hacer todo según el Eterno ha hablado al líder. Pero lo más importante es terminar la obra y no dejarla medias. Tengamos en cuenta que esta obra magnífica, que duraría más de cuatrocientos años, fue hecha en el desierto. Es posible cumplir con el llamado divino en medio de las adversidades. 40, 34. Entonces la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria de Adonai llenó el Mishkan. Cuando la casa del Eterno estaba terminada, la gloria del Eterno entró para morar en ella. Así se cumplió el propósito con la construcción de este santuario. 40, 35. Y Mosel no podía entrar en la tienda de reunión porque la nube estaba sobre ella y la gloria de Adonai llenaba el Mishkan. Aquí está escrito que Mosel no podía entrar en la tienda de reunión. Sin embargo, en número 7, 89 está escrito. Y al entrar Mosel en la tienda de reunión para hablar con él, oyó la voz que le hablaba desde encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio, de entre los dos querubines, y él le habló. Porque la nube estaba sobre ella. Esto nos enseña que mientras la nube estaba sobre la tienda de la cita, Mosel no podía entrar. Pero cuando la nube se retiraba, sí podía entrar. 40, 38. Porque la nube de Adonai estaba de día sobre el Mishkan, y de noche había fuego allí a la vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. La palabra jornadas también incluye los lugares donde acampaban, porque desde cada lugar emprendieron un nuevo viaje. La nube no estaba sobre el Mishkan durante los viajes, sólo cuando acampaban. 40, 36. Contenido séptima y ya. Cuando Mosel había levantado el Mishkan la nube lo cubrió y el Eterno lo llenó con su gloria, manifestando así su presencia a los ojos de todo Israel. Esta es una tremenda manifestación del poder del perdón. El pueblo había pecado con el becerro de oro pero, por la intervención de Mosel, recibió el perdón y la renovación del pacto. La presencia visible y manifestada del Eterno confirmaba claramente que el pueblo había sido aceptado de nuevo. El libro de Éxodo termina así con la presencia inmediata del Eterno, parecida a la que se veía en el monte Sinai. Ahora el pueblo no necesitaba ir más al monte a buscar el Eterno, ahora el Eterno vivía dentro de ellos y caminaba con ellos, y ellos caminaban con él. Esto nos habla de los días de la vida del Mesías en la tierra, de su muerte y resurrección, el Eterno estaba dentro de él reconciliando consigo a Israel y al mundo. ¡Qué maravilla! ¡Qué gracia poder caminar con el Eterno de esa manera! El texto hebreo del versículo que hemos destacado revela una pequeña excepción gramatical. En lugar de decir que de noche había fuego, dice que de noche habrá fuego, en tiempo futuro, en los ojos de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Esto alude a los momentos futuros de gran oscuridad en los diferentes exilios del pueblo. La promesa permanece que durante la noche habrá un fuego que dará luz para que el pueblo pueda saber dónde ir en los momentos más difíciles. Ese fuego se manifestará otra vez en los momentos de crisis muy oscuros que todavía vendrán sobre las doce tribus de Israel. Pero cuanto más oscuridad haya, con más claridad se verá esa luz. ¿Y esa luz qué será? ¿O quién será? El que es sabio lo sabe. En el momento más crítico de la historia de Israel será revelada esa luz es el amado Mesías Yeshúa. Bendito sea el Eterno por sus promesas y sus planes.